Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal, desde Poperronin El día de hoy vamos a comenzar girando la ruleta para ver si de pura casualidad me toca el coche No Un descuento RP Paz su mecha Wow Oye que divertido no? Gente antes de comenzar que por favor te suscribas al canal, que dejes tu like en el episodio y que me sigas en mis otras redes sociales Que como siempre te voy a dejar aquí abajo en la descripción, recuerda que puedes seguirme en el youtube morado En el que hacemos directos todos los días de 10 de la mañana a 2 de la tarde hora del centro de México Menos los jueves y los domingos como siempre digo Que vamos a hacer el día de hoy, hoy me apetece hacer contratos del taller Para variarle un poquito y para ganarme una lana me apetece hacer un que otro contrato del taller Me quejo siempre de que las misiones son muy fáciles Y me quejo porque lo hago con la presa Pero esta vez quiero hacer algo complicado, algo que me lleve mi tiempo Así que vamos a vender vainas, vainas, varias Por ejemplo lo que viene siendo el club nocturno Club nocturno, Scooby Club nocturno El laboratorio de ácido Y que más El búnker puede ser Hacemos billetes Y luego ahorita empezamos con los contratos Venga, vamos ya Si quieres ver como hago mis ventas Puedes venir a verme en directo Vamos a empezar Bien gente, vamos a comenzar No sé si esta misión del robo ya la hicimos o no Se supone que cuando empezamos una misión que ya hicimos En algún punto de aquí me debería aparecer De que ya lo hiciste En este caso no me aparece nada Así que yo voy a pensar que no la he hecho Vamos a ver si es cierto Vamos a comenzar la misión Ubicación del búnker Localiza la base de operaciones del director de Mary Weather Y busca como acceder al interior A ver si es cierto que no la hemos hecho Puedes mandarle un saludo a mi prima Mónica Galindo Mmm, a poco si A poco si Yo también tenía una perra que se llamaba Mónica Galindo Era una cachorrita No veas como cagaba la niña Cagaba lindísimo No me ha pasado Órale va Nomás dime pa' dónde voy Y ya ¿Tienes mascotas Pepe? Cuando era niño tenía mascotas Sí, tenía A ver Mascotas Uff, he tenido muchísimas Pregúntame dónde están ahora Todas están muertas O en el... Mis papás decían Las voy a llevar al monte ¿Sabes? Pero uno sabía que el monte Era un lugar sin retorno He tenido hamsters He tenido tortugas He tenido perros He tenido gatos Fíjate que de niño Tenía Un gato que se llamaba Tomás Y después de años No sé por qué Desarrollé una alergia a los gatos Lo cual es extraño Porque yo de niño tenía gatos Y estaba perfectamente bien Ahora voy a la casa de un amigo Que tengo gatos Y no veas Ese perro desgraciado Lo quiero matar Porque me estoy muriendo Cuando estoy cerca de un gato Yo qué sé Pero el punto es que sí Yo tengo dos perros Uno Yorkshire Terrier Y un perro Satchicha Qué bien Un helicóptero ¿A poco sí? Que lo siga Uy, misión de seguir helicóptero Estas son divertidísimas Uy, uy Este no lo he hecho Este no lo he hecho Me gusta, me gusta, me gusta Manda ¿Por qué no existen estos helicópteros En el online normal? Dame una vaina Para yo comprar esos Se ve que eso es mucho más seguro Que tener un méndigo gancho Pedorro colgando por todas partes Ve nomás La estabilidad de esa vaina Ve nomás La estabilidad De esta porquería Con esta vaina Puedes levantar No sé Camiones si quieres Esta banda es gigantesca Dame Aunque cueste 10 millones Dámelo para comprármelo En el online Esta vaina es muy útil Voy a hacer unas pruebas de fútbol Uy Adiós Emilio Cuídate mucho Máquina Ojalá que llegues algún día A ser como el mismísimo Cristiano Ronaldo Messi Que seas como el hijo De Cristiano Ronaldo Y Messi O sea Chaparro y Feo No, no es cierto No, no es cierto Todo bien, todo bien Estos solo se consiguen Con glitches Yo lo intenté En el modo de historia Lo intenté Pero es muy difícil Pues claro Pónmelos en el normal ¿Sabes qué? También hay otro Y además eso también me molesta Porque sé que la gente Que sube videos del GTA Los tiene Unos helicópteros Perdón Unos aviones especiales Unos aviones gigantescos En los que puedes meter coches adentro Y andar caminando por adentro de ellos No el Titán Uno más grande Que se abre por adelante Y se abre por atrás Es increíble el avión ese Yo quiero una vaina de esas Y este helicóptero también Ojalá algún día lo metan O que vengan ya de faul en el GTA 6 Porque son muy útiles Ese sí se puede conseguir Pero, 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 pero Pero no en el En el Warstock Que sea en Carry Yo lo tengo en la historia Ya, pero en la historia Pero aquí no En la historia ¿Para qué lo quiero? En la historia no me interesa En la historia, fíjate A mí la verdad Se los voy a decir de una vez El modo historia me parece un asco de GTA Porque, porque Por, por, por el tema Por el tema El tema coches Me molesta mucho El tema coches de modo historia Es horrible El tema de ¿Puedes tener un coche guardado En el, en el, en la vaina En el, en la cochera? Sí Pero A nada que lo saques Por una misión Te lo vamos a llevar Al depósito Y si no vas por el, al depósito Por él Vale que eso El hecho de que no puedas tener Cien coches Como en el GTA Online Me molesta Y además que Oye, ¿tú qué? ¿Te vas a dejar aquí o qué? Ahí va, por abajo ya Y además que no puedo Marcarle al mecánico Y que me lo traiga Ah, qué hueva Investiga el punto de entrega A ver Saca una foto Al búnker Supongo Sí Foto al búnker Listo ¿No? Yo tenía un Z-Type Y por un evento aleatorio Lo perdí mis ahorros Es que es una jalada Oye, la entrada del búnker ¿Cómo, cómo, cómo? Será más acá Escucho coyotes, Wanda Pero aquí no hay coyotes Ah, sí ¿Te gusta esta foto? Enviamos a 60 Ostras Ese no fue un coyote Ese fue como un murciélago ¿O qué? Aléjate del búnker Y espera un equipo Un vehículo equipado Con un transportador ¿Para qué? Espera un vehículo equipado Con un transportador ¿Un transportador? ¿Qué es un transportador? Es en lo que trabajaba Chandler De Friends, ¿verdad? El transponster Robarlo Ingas No, espérame Ostras ¿Cómo voy a robarlo? Ay, si tuviera No gustaría Si la Oppressure Tuviera la habilidad De disparar La metalleta normal Estaría chitadísima ¿Ese es un transponder? ¿Cuál es el carro más caro que tienes en el online? Yo creo que es el Krieger 2.8 millones 2.8 millones 2.8 millones Más Más lo que me costó tunearlo Y los tuneos casi siempre cuestan 250 mil varos A ver si es cierto que esta vaina jala No, esta vaina no jala No, no Esta vaina Esta vaina no jala Y yo dije Ay, si ¿A poco bien fácil? ¿Puedo robar una vaina de estas con él? No, no Así no se puede Ah, que aparte hay helicópteros Cuidado Ojo Que ahora la cosa se complica Ahora hay helicópteros El Krieger es bien caro Si, es carísimo Si, si, si A ver, uno menos Otro menos El Krieger está pasado de ver Y luego aparte me conseguí otro Que es el Ciclón 2 Que está nada más para Play 5 Hostia ¿Qué? Me ca... ¿Cuáles son las... Está bien, está bien, está bien Puedo aceptarlo Puedo aceptarlo No pasa nada Todo está bien Todo está bien Todo está bien No me quejo No hay problema Todo bien, todo bien De chill, de chill De chill Si, no, no, no Todo bien, todo bien A ver, es que no puedo reventar esa vaina Porque si la reviento Pierdo la misión Tengo que robármelo Y la única misión La única manera de robarlo Es adelantarme Y... Y bajar a los vatos del coche No te avientes, imbécil Nomás bájate normal Ya perdimos la ventaja que teníamos Dispúrale rápido ¡No! ¡Vamete, pasa! Es que pa' qué te avientas, animal Yo me compré el avión de oro De ese 10 millones Y una rata de 10 Me lo explotó Ay, pero ¿qué tiene? Esas vainas se recuperan No importa que te lo revienten Tú puedes marcar A que te lo... Regresen A ver, a ver, a ver, a ver Ahí está Ya lo bajé ¿Qué es lo que importa? ¿Por qué no te invitaron a los Eslan? ¿Vives en México, no? Sí, sí, vivo en México Y no me invitaron a los Eslan Porque... Les dio miedo el éxito, la verdad La verdad, la verdad Les dio miedo el éxito No quisieron... No quisieron... ¿Cómo que...? ¿Se destruyó esta vaina? No me digas eso ¿En serio? ¿Se fue el agua? Se fue el agua Las probabilidades de... Las probabilidades de que esa vaina se fuera al agua Justo en el momento en el que le... O sea, dispararle en el ángulo perfecto para que se vaya al agua Son difíciles, la verdad No voy a hacer cortes aquí Esto... Vamos a seguirle Este... Pepe Minecraft Y Minecraft Ya tengo rato que no juego Minecraft, la verdad Minecraft es una serie que... De hecho, la serie que tenía no la terminé Y creo que yo... Si la abriera a día de hoy El mundo en el que tenía Yo creo que ya ni jalará Porque ya se produjo el Minecraft unas 20 veces Pero quién sabe Me gustaría volver a Minecraft algún día Sí, sí, sí Este... Y de los SESLAN Pues los SESLAN ¿Qué te digo? Como que me faltan unos cuantos ceros en mis cuentas de redes sociales Para llegar a los SESLAN Ojalá el año que venga Me inviten a los SESLAN ¿Te imaginas que sí? Que en un año me inviten a los SESLAN Sería un sueño para mí No tanto un sueño porque no es como que diga ¡Ay, qué emoción los SESLAN! No, pero... Pero me sentiría muy honrado De llegar a tener las vistas Como para que me consideren Aunque sea como un nominado, ¿sabes? De estar en el top Momentos más cagados de Internet ¿No? El... Del año 2023 ¿Te imaginas que... Que en un año mega viral Llega el millón de suscriptores Y... Y ya sea considerado como uno de los... Pues no de los grandes Pero... Como uno de los... Stream revelación... Stream en revelación El año que viene subes un cero más Ótimo Estaría increíble Yo me conformaría con un cero más Yo me conformaría con un cero más Hombre, evidentemente si llegamos a un cero más Pues... Pues... Bien A ver Otra vez Chubicación del boncón Dios, tuve, hermano Así es Así es Oh, sería increíble Para mí sería todo un... Ay, señora ¿Qué está haciendo? Señora, ya hice... Y esas vistas tan bonitas que me... Señora, ya, señora No busquen la basura, señora Usted se merece algo mejor Corra ¿Qué son los Slam? Son unos premios que les dan a los streamers youtubers más famosos del momento Había premios... Sé como en los Óscares, ¿no? Pero había bailas especiales tipo... El mejor clip de... Enfados... El mejor baile del año El mejor momento chistoso El mejor... No sé qué Como los Óscares Como los Grammys Como los... Eh... Yo qué sé Los Globo de Oro Los Kids' Choice Awards Yo voté por Spring Hubiera votado por Pepe en el mundo No es cierto Este... Pero sí Me encantaría Streamer Revelación Me encantaría Entrar en la categoría Streamer Revelación Algún día No sé si los Slam se vayan a seguir celebrando cada año o no Pero... Me gustaría que... Entra algún día en la categoría Streamer Revelación De que de repente Pum Hice un super boom Y ahora ya entro en la categoría Streamer Revelación ¿Por qué? Porque el año pasado tenía mil suscriptores Y este año ya tengo dos millones ¿No? Una vaina de esas Y... Y... Y cien mil personas en los directos Estaría increíble ¿Te imaginas cien mil personas? Yo no podía... Yo no sé qué haría Si cien mil personas me estuvieran viendo ¿Tú crees que yo cambiaría? Si cien mil personas me estuvieran viendo Así les escribí O sea, solo Auro El Ibai El Rubius Etcétera Van a estar en los dos Así es Pues fíjate que no Porque Porque no quisieron Además Eso fue muy 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 sonado Porque dijeron ¿Cómo México? Nadie va a ir a México 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 Y todo el mundo se enojó Porque pues Pues que feo ¿No? Que los mexicanos iban a España Y así Y ellos no quieren venir para México Este Pero sí Me acuerdo que Que fue muy sonado eso Ahora Ahora tiene 37k de viewers 37 mil viewers No, pero Ahora Sabes Ahora no ha tenido Muchísimos más A lo que iba es que Que sí Gente como ellos Pueden participar en los SESLAN Pero justamente ellos No van a ir a los SESLAN Creo que Ibai sí Creo que Ibai sí dijo Ah, México Qué chido Vamos Los demás fue como Ah, México Este Pero sí Ah, te decía Yo no sé qué haría Si tuviera 100 mil personas En 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 directo Viéndome Imagínate tú Que 100 mil personas Te están viendo Actuarías diferente Serías diferente Es decir Cuando tú estás solo Pues tú platicas de tus cosas Haces tus vainas Te mueves en lo que te quieres mover Haces lo que quieres hacer Cuando estás con un compa Ok, pues lo hacemos juntos ¿No? Chansey lo convenzo a él también De que le entre Ya llegamos despapalle juntos Este En las épocas coloniales Los españoles se mataban Para venir a fe Y luego imagínate Que ya no estás con un grupo De una persona Ahora estás con un grupo De 10 personas Y tienes que convencer O sea, los 10 Desde que la jalada Que tú estás haciendo Es chistosa Tal vez Te animes Y te arriesgues Y digas Órale, va 10 mil personas Ya No es fácil convencer A 10 mil personas De que lo que estás haciendo Es divertido Que la cosa se te complique Con 100 mil personas Es muy fácil ¿Sabes? Basta que uno diga El Pepe se cree gracioso Ya no me parece divertido Adiós Y las otras 50 mil Dicen Sí, cierto Ja Eh Lucifer 14 Tiene razón Vámonos de aquí ¿Sabes? Y Y se van 100 mil personas Nomás porque Un vato dijo ¿Sabes qué? Eso no me parece divertido Me ofendí Me voy ¿Qué haces? ¿Te imaginas? 100 mil personas Y nomás por un vato Ya te funan Que también Que te funen Hasta cierto punto Está bien Porque pues Ahí agarras Experiencia ¿No? Pero Pero bueno Vamos a hacer las cosas Diferentes esta vez Deshagámonos de la opresor Y vamos a marcarle Al mecánico Para que me traiga El poderosísimo Tampa armado A ver ¿Dónde está? Por cierto En el taller creo Taller Agencia Tampa armado Yo un día Se me ocurrió Hacer un edit Con mi amigo Y dije que ¿Por qué no? Me hago una cuenta De tic de edits Roba el Barrage Que tiene El transportador Transpondedor instalado Y llévalo al taller Mira ya Con este monstruo Ya es más fácil Además Tiene aquí Mi logotipo del canal Para que te suscribas al canal Si aún no lo has hecho Ahora sí Voy a saber Quién es quién Con este monstruo Voy a bajar Los del vehículo En un segundo A ver Segundo Segundo No Oye 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 ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Perro Me está haciendo la 13-14 ¿Cómo que no sigues El mismo recorrido De antes Infeliz? ¿Me vas a engañar? No, no No me engañes Desgraciado No me engañes ¿Con cuál se disparaba? Creo que era con este Toma perro Uno menos Lo malo es que No le puedo disparar Por adelante Perro infeliz No te Ay, qué susto Pensé que era agua Se ve que está atorado A ver Bájate Rúmbala Churice Comparé La pregunta ahora es ¿Podré sacarlo de aquí? Esperemos que sí 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 ¡Sí se pudo! ¡Vámonos! Ya está El Tampo Armado Es la clave para esta emisión Hablando de TikTok Yo también tengo cuenta de TikTok Gente, si no me han seguido, ¿qué esperan para seguirme en mi cuenta de TikTok? Les comento, banda, que A ver, no sé si en TikTok también lo voy a hacer Pero Por si no lo he comentado A partir de febrero se empiezan a subir los shorts Del Redemption, banda, síganme Suscríbanse a mi canal de YouTube Porque a partir de febrero, a ver, para cuando tú veas este episodio No sé por qué te estoy contando esto Pero Si tú estás viendo este episodio es porque seguramente Ya estemos en febrero, me imagino que Es que no sé si vaya a ser para marzo este episodio Ya tengo mis dudas Igual esto se sube en marzo En cualquiera de los casos Seguramente ya haya cientos de shorts Subidos en mi canal del Redemption Ve a verlos, te lo recomiendo, si no los has visto Si estás viendo este episodio Llevas 20 minutos viéndome y no has visto mis shorts Ve a verlos, están buenos ¿Cómo se llama tu cuenta, bebé? La mía es, compro tu WhatsApp Igual en todas partes me encuentras como Don Pepe Ronin Cuando yo me hice mi cuenta Mi nombre de usuario Fui visionario Y me hice cuentas de Don Pepe Ronin En todas partes Todas las redes sociales Que existan para que nadie me gane el nombre ¿Sabes? Tengo cuenta de Nintendo Switch Y ni Nintendo Switch tengo Me hice una cuenta para el Play 6 Y ni ha salido Y ya la tengo Hay una ventana justamente atrás de mí Y por ahí me clavó un balazo El desgraciado del helicotre En todas partes me encuentras como Don Pepe Ronin Bueno, en la página de Facebook Oficial de Don Pepe Ronin Se llama El Castillo del Ronin Pero fuera de ahí En todas me encuentras como Don Pepe Además todas traen la jeta de O sea, mi cara, ¿sabes? La rabanada de Pizza Ninja Te pusiste como el Shokas para Cuentos por todas partes Yo pensé que al Shokas Lo iban a afunar más fuerte Después de lo que pasó Y ahí sigue el vato Yo pensé que después de la afuna Masiva O sea, es que fue Esa sí fue una afunota Este... No, todo bien El vato sigue haciendo su contenido Y... La gente cree que es Pizza Steve Sí, sí, sí Me dicen mucho que es Pizza Steve Pero no Pizza Steve Es una pizza Es una rebanada de pizza diferente Mi pizza es un modelo 3D Que saqué de no sé dónde No me acuerdo dónde lo saqué Pero es un modelo 3D Que saqué de quién sabe dónde ¿Será algún primo? Es que... A ver, tú piensa que Pizza Steve Viene de una pizza completa Y esa pizza completa No nada más tiene una rebanada Tiene varias Sí, era bueno, tío Gran para buena serie Nunca la vi, la verdad Nivel 21, bien Entregaste el barraje El barraje Pues ahora le va Siguiente misión ¿Y esto qué? Podemos jugar al... Qubit ¿Cómo se juega esto? Pistro Corporation 1989 A ver Ah, ok Es como un Tetris Ah, perro Es como un Tetris 3D A ver Así Ok Y me imagino que hay que juntar cuatro ¿No? Ah, perro Soy buenísimo Para este juego Anda No, esto es así Así Oye, no será este El gameplay más divertido Que has visto de GTA En tu vida, ¿no? Dios Ah, esto está difícil Seamos visionarios Dios Buenísimo que soy Para este juego De verdad Y luego este Es así Así No, así No, así Así Doble combo Vámonos Ya, vámonos de aquí Perdí mis perros En Minecraft Chales A ver Siguiente misión Defensas Busca equipo para defenderte De cualquier posible represalia Del director general De Merriweather ¿Quién es el director general De Merriweather? ¿Será un NPC famosillo También o no? Nos vamos en la opresor O en el tampa armado Esteba Esta cosa es un monstruo Anda Esta vaina Está chitada Roba el armamento De Merriweather Qué bueno que me fui Del tampa armado A ver Uno está aquí Otra está aquí Y la otra está acá Esta se está moviendo Así que vamos por esta Armamento Tiempo Tiempo ¿Cómo que tiempo? Tengo 10 minutos Para hacer ¿Cómo que 10 minutos Para hacer esto? No me gusta Que me pongan tiempo No Ostras Entrégalo al almacén Del muelle Para defender El equilibrio Durante el trabajo Pero ¿Tengo que robarme Los tres? Sí, ¿verdad? Claro Te recomiendo Un auto de GTA Online El Duco Death Es un auto blindado Que es buenardo Ya, pero el Duco Death No tiene armas El tampa armado Si bien no es blindado Es difícil que te disparen Y tiene una minigón Súper potentísima Cuidado 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 Bien Es que ya Desde que ya no hay nieve Manejo mucho mejor Olvida ese choque Oye, ¿esta vaina se fue? Perro desgraciado Es rápido GPS Ninguna Vengas, perdón Me distraje Señor Señor Cuidado Señor No le pegue Le quería pegar No, pero si chocas a alguien Con San Pedro Lo mandas Vamos por esta vaina Esta vaina se mueve rápido No sé que sea Pero se está moviendo rapidísimo Cuidado Señor Quítese Señor Se durmió ¿Tú crees? El vato Se duerme En mitad de la noche Digo, del coche ¿Cómo te vas a dormir, compadre? No te duermas Grefg tiene 914 views Oye, ¿y esta vaina ¿Cómo se roba? Ah, es nomás el Insurgeon O sea, si yo me paro aquí nada más No, no es nomás así Pero quiero que sepas una cosa La Insurgeon aguanta más una explosión De lo que aguanta el coche de abajo ¿Sabes? La Insurgeon aguanta más la explosión Que este vehículo de aquí Ya está ¿Y ustedes en qué vienen? ¿Vienen armados también? Súbete, súbete, súbete No me puedo subir ¿Cómo me robo esto? Ah, me tengo que robar todo el coche No me digas eso Yo pensé que era nomás la Insurgeon Me tengo que robar todo esto No me digas Qué hueva Compadre, si te quieres ir Vete ya, por favor Vete ya Si no encuentras motivos Para seguir conmigo Ah, ya se fue ¿Quién conoce a The Grefg? Yo solo conozco a Pepe ¿Te imaginas que algún día la gente de verdad diga eso? Que yo les diga No, sí, el de Grefg, famosísimo ¿Quién? ¿El de Grefg? ¿Cómo que no lo conoces? No Yo solo te veo a ti, Pepe ¡Ostras! Este coche que traigo ¿Cómo se llama? MTL Flatbed Industry Me gusta mucho Porque no importa Qué tan rápido vayas La plataforma Cuenta como piso normal Y no te caes ¿Sabes? Así tú vayas en la rampa Más impinada del mundo No te caes Mientras tu personaje Puede estar parado encima Todo bien Todo chido ¡Señor, cuidado! ¡Ostras! Señor, perdóname La verdad, Pepe se merece un millón Muchas gracias Dios te oiga, mi hermano Así que ya saben, gente Suscríbanse al canal para llegar al millón Compartan los episodios Los directos Díganle a sus amigos Platíquenle a todo mundo ¿Quién soy yo? Dile, el Pepe Te quiero decir que es un crack Pero no podría Te quiero decir que es bueno jugando Pero tampoco podría Te quiero decir que es el El mejor youtuber del mundo Y sí, sí podría Te quiero decir que es humilde Y que nunca se les da de crack Pero no podría Lo único que te puedo decir Es que el Pepe es un imbécil Y me da risa Eso sí, te lo puedo confirmar 100% Y la gente va a decir Ah, claro que sí Me gusta la gente imbécil Que no sabe jugar Uf, chin, voy en contra Le escribí a mi morrita Uy Ustedes no saben, manda Pero Quítense el chorizo Uy Ustedes no saben, manda Oye, pero como que Tres minutos O sea, cinco minutos Para entregar a los otros dos No me va a dar el tiempo Les decía Ustedes no saben, manda Pero El Emilio Soñó con su morrita Y soñó que la besaba No me digas, mija Ya sé Cáete Ábrete, perra Ábrete, infeliz Listo Y me dan más tiempo Aquí se acaba la misión Porque tengo cuatro minutos Para robarme entre las dos Ese pico cuando Pepe dice Cállate rápido ¿Qué te pasa? ¿Cómo que? Ah, más oportunidad Ah, ya, entiendo O sea, no es de a huevo Pero Si lo haces Mejor, ¿no? Ah, ya Pues está bien, canijo No creo que pueda, la verdad Hazte imbécil, hazte imbécil Porque si ya sé que eres malo Ya sé que eres malo Hazte imbécil Tú hazte imbécil Hazte imbécil Mira, ese está parado ¡Ah, la bestia! ¡Ah, la bestia! ¡Ah, la bestia! Está mucha gente aquí A ver, ni de chiste Voy a poder robarme esto Y entregarlo antes De que se me acabe el tiempo Ni de chiste Pero ni de chiste No te pases Y aparte No, no, no Esto no se puede ¿Cómo fallé? ¿Cómo fallas ese tiro, imbécil? ¡Ah! ¿Cómo vas a fallar ese tiro, baboso? A ver, que había más gente, ¿no? Sí, 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 sí Están todos escondidos Están todos escondidos Ah! No tengo vida No tengo vida Ah, ah Tres minutos No creo que pueda, la verdad Cúrate, cúrate, cúrate Echale con tus balas Inca, se toma usted ¿Y esto cómo me lo llevo? ¿En qué me lo llevo? ¿En qué me lo llevo? ¿Esto es un insurgente o qué? ¿En qué me llevo esta vaina? La voy a intentar enganchar aquí Pero no creo que sea con esto Sí, 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 sí Fuga, 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 fuga Dos minutos, tres minutos, dos kilómetros ¿Un minuto por kilómetro? Ingles, no creo que pueda, la verdad Fuga, fuga, estoy full concentrado Perdónenlos el chat No puedo leerlos en este momento Estoy concentrado Oye, la Nysher tiene Ah, no sabía que la Nysher tenía Metralleta ¡Ah! Cuidado, 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 cuidado Kilómetro por minuto Aquí atajo Bien, 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 bien ¡Wow! Salió espectacular Perfecto, perfecto, perfecto Sí podemos, sí podemos, sí podemos De perdido dos De perdido dos, de tres Dime que sí Un kilómetro Dos minutos y medio Sí podemos, sí podemos, sí podemos Oye, la parte de atrás Nunca la había traído Y es buenísima O sea, la parte de atrás No es como los remorques normales ¿Sabes? Se agarra perfecto Se agarra perfecto a la calle No se va para ningún lado Tampoco me lleva a mí La parte de atrás Es buenísima No sé qué sea, pero Es buenísima No sé tampoco Pa' qué sirva No es como que pueda Disparar con ella O sí No, no puedo No sé pa' qué sea Pero es buenísimo No se va pa' ningún lado Ametralladora Ok ¡Ábreme la perra puerta! ¡Ábreme, infeliz! ¡Ábrete! Listo Entregado Ya la última ya no alcanzamos Pero, pero bien A ver, ahora sí ¿Qué dices? Me dedicas un ¡Cállate, cállate! Voy a jugar Redemption Bombardeados como Me chupa tres pingos En Glorious Custom Gaming Keyboard Maneja mejor que mi abuela Aunque qué buen carro ¿Hasta cuándo son Los directos, Pepe? Digo, ¿hasta qué hora son? Hasta las dos de la tarde Hora del centro de México Es decir Once y media Dos y media Una y media Dos horas y media Y demás Gente, por aquí Vamos a ir dejando El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Y adiós Suscríbete al canal Y... Y... Y sí Me quedé con las ganas De reventar a alguien Con esta vaina